Soy feliz. Fue muy evidente que si Nacional ponía un poco más de ímpetu y deseo de victoria, hubiese podido superar a Santa Fe sin problemas. Tuvimos opciones, claro que sí, pero ello no puede ser vara de medición, pues fue muy evidente que las opciones llegaron desde los arrestos individuales y el contragolpe. Las pocas opciones de gol que generó Nacional las generó por el mismo azar del fútbol, porque le es más fácil hacer goles que jugar bien. La mentalidad de nuestro fútbol se ha estancado. El constante temor a perder ha hecho que nuestros técnicos y dirigentes se casen con la mediocridad. Yo entiendo que todos los detes quieren ganar, claro que sí. ¿Quién os haría competir con la derrota en mente? Nadie. El querer ganar es una idea innata del ser humano. El problema radica en el que el miedo a perder es más fuerte y sobrepasa todo. El problema de Atlético Nacional y del fútbol colombiano en general es que se acostumbraron a la idea de primero nos aseguramos de que no se pierda el partido y luego buscamos ganarlo. En eso puede resumirse los últimos 20 años del fútbol colombiano. Ayer, luego de ver un segundo tiempo soso y aburrido, el hincha de Nacional quedó con la sensación de que el equipo, desde su idea táctica, se conformó con el empate. De mi parte, no me cansaré de denunciar los proyectos deportivos cobardes. El éxito es para quienes se atreven, para quienes entienden que el fracaso hace parte de la vida y no le temen a perder. No más futbolistas, técnicos y dirigentes conformistas. No más con estas personas mediocres que buscan cumplir con lo mínimo y no se atreven a mirar al fracaso de frente. ¿Qué opinan ustedes de la reflexión hecha por Juan Felipe Velázquez de Nacional Espación, en cuanto al fútbol que demuestra Atlético Nacional y, en general, el fútbol colombiano? Déjenme leerlos en los comentarios. Sígueme para más información del Club Berdolaga. Y bien amigos, nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.